Hola, solo para recordarles que el proceso de solicitud de parol CHNV, a veces conocido como el parol humanitario, no tiene costo alguno. Si alguien te cobra para obtener el parol, no le creas. El proceso de solicitud es rápido, sencillo y gratis, y nadie te puede garantizar que te obtiene el parol. ¿Has visto alguien anunciándose en las redes sociales diciendo que te garantizan la aprobación del parol humanitario? Eso es mentira. Recuerden, no tiene costo alguno y nadie les puede garantizar el parol más que la ley migratoria de EEUU. No se dejen engañar. Para más información, visiten el enlace en la pantalla.